Bueno, compañero, ¿cómo lo llevas? Pues lo llevo, no lo sé, la verdad Madre mía, bienvenido al counter de nuevo, eh Sí, sí, porque he jugado dos veces Impresionante en toda tu vida Impresionante, ¿esto ya ha empezado? Sí, sí, ya ha empezado ¡Ojo! ¿Pero esto no es el calentamiento? ¡Vamos! ¡Mira las gallinas, tío, por cierto! ¡La gallina! Sí, sí, mira cómo van vestidas, quiero que las veas Yo las veré, compañero, si tú me las quieras enseñar ¡Vamos! Bueno, estamos jugando con el revolver, los dos Bueno, imagino que lo llevas, ¿no? Sí, sí, lo llevo, lo llevo, lo llevo Vale, vale, vale Pues estamos jugando con el revolver Que como ya sabéis que subí un vídeo el otro día y tal Con lo del revolver, que ha salido nuevo Pues hay que usarlo ¡Y los pollos estos! ¡Eso es chaval! ¡Qué tiraco! Lo que pasa es que ahora El problema está en que desde que la han nerfeado Pues ya más gente juega con otras almas Porque el otro día pues era todo el mundo Pero todo el mundo jugando con el revolver O sea, eso era una partida increíble De todos los dos al revolver Pero ahora ya ha volcado La verdad que va bien, tío, va bien Le metió antes un tiro y va bien ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Me los han quitado los dos? ¡Qué cabrones! Madre mía Yo solamente he matado de momento a uno ¿Tú has matado a alguno? Sí De momento voy a ir tercero de la partida O sea que... Es que soy improbable Lo que pasa es que... Bajado Vale, ese mío Perfecto ¡Uy! 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 Madre mía ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡No me lo creo! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Estaba transparente Joder Sí, es que ese glitch Se lo suele hacer mucho, ¿verdad? Todo el glitch Ojo, joder ¿Lo mato desde la húscula pipa esta? Pues no Me iba a poner a correr por la pared Si no Te lo juro Estás aquí en calo Te lo juro, tío Vale, escúchame ¿Me lo están quitando todo? ¡Ah! ¡Mierda! Lo que pasa es que el clip derecho Tiene una precisión como... De puta mierda Pues... Sí, igual Yo con decirte Al principio estaba disparando el clip izquierdo Porque no sabía eso Es que de hecho Se puede hacerlo más rápido Pero claro Tiene una precisión horrible Por cierto Os la voy a enseñar Ya que esto no lo enseñé ¿Lo vas a enseñar, Rubén? Sí, mira En plan, hago así ¿Vale? Perfecto Mira, espérate De más lejos, perdón Vale, ¿veis el tiro? ¿Habéis visto? Vale, esa es la precisión del revólver, ¿vale? O sea Imaginaos eso disparando de lejos O sea Imposible Vale, ojo Aquí hay uno ¡Ojo! Hasta luego Vale, vale, vale Me está gustando, me está gustando esto Vale, voy a quinta posición Hay que intentar ganar Lo que pasa es que es lo que digo Como ahora la gente ya sí que va con más armas O sea, realmente estoy viendo muy pocos revólvers ahora Pues ahora ya va a estar más complicado Como digo, los otros días Pues evidentemente al estar todos con el revólver Se mata más Se mata más porque más o menos matáis todos lo mismo Pero ahora todo el mundo va con las armas normales Entonces te revientan Suprima la coja Pero bueno, así mejoramos con el revólver Claro, claro, claro Esto todo depende de la mejoración Exactamente, esto va a mejorar a him Tenía le metido 50 tiros a ese y no muere ¡Ese pollo es mío! ¿Cómo vamos a todo esto? ¿Vamos ganando? Mira, a ver si es que le mete un tiro y nada Eh... Ni puta idea, la verdad Yo es que aquí no sé dónde se mira eso Vamos... Es que creo que va más por individual, eh O sea, es en plan juego por equipo Pero la puntuación es individual ¡Meo, meo! Con casi individual Sí, sí, sí Así que aquí lo que importa es quedar tu puntuación Tu primero, todo eso Sí, es que esa puntuación es mejor que ninguna cosa Ah, vale, 6-5 voy ¿Qué arma es buena, aparte del revólver? Eh, pues todas Las que te gusten, no sé AVP, M4, no sé Esas tan chetas ya, ¿no? A ver, a ver O sea, la WP es el Franco, vaya Sí, sí, sí El Franco lo utiliza ahí, va bien La M4, pues Fusil de asalto Que es el mejor de los antiterroristas ¡Ojo! ¡Hola! Tiraco que se ha llevado ese Lleva un rato sin matar, en realidad Sí, yo también llevo un rato La precisión De la mierda Esto es increíble Pero qué, qué, qué Qué asco disparar con el derecho, eh O sea, o lo tienes a medio metro O no le haces nada Ya Eso es que No sé, a mí eso me cuesta Vale, vale ¡No! Vale, buenísima Tío, estaba hinchando a uno A una, ¿vale? Si de repente ha desaparecido En plan ¡Hostia! Oh, apareció ¡Oh, no! Le he dejado tocadísimo 87 en uno Le he metido a uno con el revólver Flipo Un tiro de lejos Flipo, flipo, flipo ¡Vamos! A tomar por culo ¡Eh, eh, eh! Este es uno de los... ¡Vamos! Sigue matando lo suyo el revólver, eh Sí, no mata mal Sí, sí ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, Duffy! Para mí eso Para mí eso es... Los pollos están súper... Bugueados Se pegan todos contra la pared Sí, es que tienen miedo hoy ¡Uh! He matado a uno de un tiro con el revólver Eso es que estaría a tocadillo Objetivo llegar a los 300 puntos Creo yo que me voy a tomar De momento no voy muy bien Como para llegar Pero bueno ¿Y eso cuánto tendrías que matar Para llegar a los 300? Pues ahora mismo llevo 124 puntos O sea... ¿Y cuánto llevas matado? Eh... Nueve Aquí hay uno invisible No... Tiene mucha distancia en plan... Sí, sí, muchísima Vale Con el izquierdo la que tú quieras La precisión que tú tengas Estoy a punto de salir del top 10 Acabo de salir ahora mismo del top 10 Me cago en... Sí, lo malo que el izquierdo Tienes que dejarlo pulsado, tío Vamos ¡Vamos! Doble baja Vale, vale Vamos bien, bien, bien Estamos a topar así que sí, Rubén Sí, sí Vamos a ver, vamos a ver Me vengo por aquí Vale, me he vuelto a meter al top ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué hostia loco! ¡Incredible! ¡Madre mía! ¡No! ¡Mierda! Se cago en todo ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Doble baja! ¡Oh! ¡Increíble! ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Racha de cuatro! Bueno, sí que sí Esto me está gustando, eh Increíble, increíble Estoy en racha Sí, sí, sí Creo que este es mi juego Este es tu juego ¡Madre mía! Tío ¿Me has puesto las gallinas como una especie de camiseta o es cosa a mí? ¿El qué? Sí, sí Que llevan un jersey, tío ¡Madre mía! Es que antes de haberme lo dicho y lo habéis visto raro Y digo, creo que es eso Pues sí Ahí hay uno, ahí hay uno Va a salir, va a entrar que día Se han puesto un jodido jersey, efectivamente Vale, me he vuelto a meter al top 10 Me he metido ahí una buena racha, así que ¡Vamos! Cómo mola, tío, utilizar el revólver este Está muy guay, tío Sí, sí, te vicia, eh Sí, tío Es como... ¿Y eso qué es, Rubén? ¡Ah! De toda la vida, tío Ah, vale Exacto Veo que he dominado la técnica del... Bueno, es más ¡Dios, venga! ¡Ahí, me horrible! ¡Sí! Madre mía, hay uno que me está matando de nada De un tiro Vale Ojo Uf, chaval Vale, vale Está aquí, está aquí Esto está hecho, esto está hecho Esta partida la ganamos Ya ves que si la ganamos Uy, casi que me mato un... Una pobre gallina inocente ¡Ojo! Uf, espérate que está con el AWP Esto me da miedo ¡Jua! Vale Ya ves como... Lo sabía que me iba a pillar ¡Vamos! ¡Ya ves un mochazo! Tío, si tengo alguno muy cerca ¿Se puede acuchillar o tienes que llevar el cuchillo equipado? Eh, tienes que llevarlo equipado Vale Está... Está bien saber eso ¡Ah, mierda! Tiene que haberle metido al derecho No, bueno, ojo Y me ha atado 13 No está nada mal Vamos Sí, sí, sí Te lo juro Vamos De pecho Vale Vamos ¡Hostia, puta, qué francazo! Venga, tío Uf, está apretada la cosa, eh Madre mía No sé qué top voy El 7 creo que voy Si no me equivoco Aquí he visto a uno saltando en las cajas ¿Cómo se saltan, tío, esto? ¡Oh! ¡Mierda! Madre mía Espérate, eh Tienes que... Salta pulsando el shift y corriendo Ah, vale, vale, vale Y así puedes saltar más Un poquito más alto ¡Y me pongo a recargar, tío! ¡Vete a la mierda! Así saltas un poco más Sí No acabo de ver Bueno, eso de correr aquí Ah, bueno, coño Corriendo, salto Simplemente te lo de agacharte y tal Vale, vale Uf, voy a tirar Voy a correr Como que no Me ha parecido ver uno ¡Oh! ¡Mierda! ¡Huye, zoco, huye, zoco! ¡Mierda! Mierda, aquí cuando te pegan un tiro Es imposible huir, eh Porque un montón de... Sí, sí, sí Te frena, claro ¡Flipa! Vale, perfecto Uf, chaval Estoy jodidísimo de vida Estoy a 20 Cuando te pone, por ejemplo Ahora mismo, débil, mazoco Eso te da solamente asistencia O te cuenta baja ¿El qué? Ah, sí, te da 6 puntillos Por asistencia Ah, vale, vale Pero no te pone en plan La baja para ti Exacto Pero igualmente te da puntos O sea que también te cuenta Ah, vale Eso está bien También es bueno, claro Sí, los puntos son muy buenos Por baja son 12 Por asistencia son 6 Así que algo te llevas Sí, sí, sí Mejor que nada Exactamente Ahí está la cosa Vale, a ver Estoy concentrado ¿Cómo iré? Sinceramente Voy 24-19 Vale, voy positivo ¿A ir con el revolver únicamente? Bueno Claro, tío ¿Cuánto bajas llevas? 24 está muy bien Sí A ver ¡Vamos! ¡Ay! Suprima La de cuenca, tío ¡Vamos! Madre mía Espérate, por donde están Vale, creo que por este lado Vale Vale, vale, vale Toma Anda Camperito Ojo, que aparece ahí otro ¡Eh! ¡No, no, no! Pero sí le he metido Esa era baja de 1, tío Sí le he metido Sí, sí Esa era baja de 1 Pero te han engañado, tío Sí, lo sé A ver A ver Por aquí Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Me ha escrito todo por el chat Me ha puesto, lo siento ¡Naaaaa! ¿Has ganado? Hemos ganado Ha quedado cuarto del equipo Bueno, al final has quedado quinto tú, ¿eh? No está mal Sí, no he quedado mal, tío Pasé mi tercera o cuarta O sea, exacto Cuando digo no está mal Es porque Zoco no juega mucho, ¿vale? Al counter, entonces Además que hemos ido con el revólver Exactamente Esa es otra O sea, generalmente Por ejemplo, yo me he hecho 24-20 Porque lleno con el revólver toda la partida O sea, vamos a ver Las cosas como son Ha sido un pim-pam En el caso de gint Chicos y gente iba a decir gintos O sea, lo he mezclado En el caso de gente Que si os ha gustado Ya sabéis, como siempre Se me parece que dejéis un pedazo de like Recordad suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!